Hay casi 690 millones de desnutridos en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es decir que un 8,9% de la población mundial vive con hambre. Un número impactante, doloroso, pero que incluso podría agravarse si no cambiamos las cosas. La estimación para 2030 es aún peor, con 841 millones de personas desnutridas, y ahí sería un 9,8% de la población mundial, con el ajuste del crecimiento demográfico. Casi una de cada 10 personas sería desnutrida dentro de 10 años. La FAO proyecta un crecimiento también en nuestra región, actualmente en América Latina hay un 7,4% de desnutrición, más de 47 millones de personas. Pero en 2030 llegaría al 9,5%, es decir, casi 67 millones de personas con hambre, con el ajuste por crecimiento demográfico. Y todo esto sin proyectar el impacto de la pandemia, por supuesto, esto podría poner las cosas mucho peor. Estamos en vivo con Julio Verdegué, que es subdirector y representante de América Latina para la FAO. Buenas noches, gracias de estar aquí por proyectivas de Buenos Aires. ¿Hay alguna medición respecto de cuánto podría significar el impacto de la pandemia? O como está en pleno proceso, eso todavía no se puede medir. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa. Mire, todavía no lo podemos proyectar porque no sabemos todavía cuál va a ser la duración y la profundidad de la crisis sanitaria. Hay mucha discusión todavía entre los economistas, si va a ser una recuperación más lenta, más rápida. Y eso es lo que nos impide hasta ahora hacer una proyección con certeza. Pero no cabe duda de que va a ser muy significativa. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, donde, como usted bien dijo, ya tenemos casi 48 millones de personas en condición de hambre antes de la pandemia, las Naciones Unidas, a través de la Cepal, acaba de estimar que se nos van a agregar 28 millones de personas en extrema pobreza como consecuencia de la pandemia. Es un aumento de 40% en un año en la extrema pobreza en nuestra región. Esos 28 millones de personas, todos o casi todos, van a tener algún grado importante de inseguridad alimentaria. Es decir, el golpe es brutal. Verdegui, hablamos de desnutrición y dentro de esta categoría. ¿Podemos ser cualitativo respecto de los problemas de nutrición de alimentos que, por supuesto, pueden saciar el apetito, pero que no tienen nutrientes a la hora de hacerle bien al cuerpo? ¿O se trata de algo más cuantitativo de necesito tantas calorías, no llevo? Entonces, entro justamente en ese grupo. Las dos cosas. El número de 47.7 millones hoy y 67 millones en el 2030, ahí estamos hablando de personas en condición de hambre o subalimentación, por usar el término técnico. Esas son personas que no tienen un consumo suficiente de la energía mínima para poder llevar una vida mínimamente activa. Es un problema de cuántas calorías pueden consumir. Además, el informe se mete en el tema de cuántas personas pueden adquirir una dieta saludable. Y encuentra que en nuestra región tenemos 104 millones de personas que no les alcanza el bolsillo para una dieta saludable. ¿Por qué es eso? Porque el informe también establece que en América Latina y el Caribe, gran productora de alimentos, de verduras, de leche, de pescados, de una cornucopia de alimentos, es la región del planeta Tierra donde es más caro comer saludablemente. Tres dólares con 98 centavos por día, por persona. Tenemos 104 millones de personas que no se pueden dar el lujo de comer saludablemente y tienen que comer mal. Es entonces el problema de la malnutrición que nos lleva a estas tasas espantosas de obesidad que son ya la principal consecuencia de muerte en nuestra región. ¿Qué otro dato explica esta relación entre países productores y habitantes muy poco consumidores de esos alimentos saludables? ¿Se tiene que ver con el perfil exportador, con una dinámica inflacionaria que ahí sí entraría en cada país? ¿Cuál es la explicación más contundente para esta contradicción de países productores y habitantes con poco consumo? Bueno, son muchos factores, pero todos conjugan en un cambio enorme de las dietas de los latinoamericanos y caribeños. Cada día comemos una comida más barata, muy conveniente de adquirir y de preparar, muy barata, pero llena de calorías, llena de grasas, llena de sodio, llena de azúcares agregados, ¿no es cierto? Estos alimentos ultraprocesados que se van convirtiendo en la base de nuestra alimentación. Argentina, que tenía una muy buena alimentación, una muy buena dieta, bueno, pues hoy día es uno de los países líderes en el mundo en consumo de bebidas gaseosas, azucaradas. Eso explica. Y lo explica porque a la gente no le alcanza para comer saludablemente. Comer mal, comerse una bebida azucarada, un plato de no sé qué, bueno, pero vaya usted a comer pescado, leche, es mucho más caro. En África aumentó, es 19,1%, en Asia se proyecta una baja, en América del Sur la suba sería de 2,1 puntos porcentuales. Y desde estos números, ¿qué políticas públicas podrían ejecutarse para bajar el impacto de lo que será una suba entre desnutridos y malnutridos? Bueno, primero, no hay una sola medida, ¿no es cierto? Aquí estamos enfrentando un problema de una enorme complejidad y se requieren varias medidas. En primer lugar, medidas que tienen que ver con la protección social. La alimentación saludable es una cosa elemental hoy en día, tan elemental como tener derecho a la salud primaria de cierta mínima calidad. En segundo lugar, tenemos que seguir incentivando muy fuertemente la producción y la productividad en nuestros países de aquellos alimentos que nos hacen saludables. Grandes subsidios se van a la producción de granos básicos, trigo, maíz, frijoles, arroz en distintos países. Pero muy poco apoyo se da de investigación, de innovación a la pesca, la maricultura, las frutas, las verduras. O sea, tenemos que tener toda una política para promover la producción y el consumo de este tipo de alimentos. Y tenemos que tener política regulatoria sobre el consumo de estos otros alimentos que no son saludables. Eso por el lado de la nutrición y por el lado del hambre o subalimentación, bueno, lo más importante es que ahora en la pandemia contengamos ese shock. Y de vuelta, las transferencias monetarias que están haciendo en muchos países, las canastas alimentarias que están haciendo en muchos países, las tarjetas prepagadas para que las familias puedan adquirir alimentos, como es el caso de Argentina, son las medidas fundamentales. Verdegui, muchísimas gracias por estos minutos con perspectivas de Buenos Aires.